en los cementerios. En Misco, ¿cómo estará la situación? Es una de las preguntas que nos han hecho. Precisamente por ello es que nuestro equipo investiga, nos trasladamos directamente hacia uno de estos cementerios. Ahí se encuentra la periodista Magalí Alvarado con el reporte completo. Magalí, le damos los muy buenos días. Amigo televidente, muy buen día. Nosotros nos ubicamos con el vocero de la comuna de Misco, Maynor Espinosa. Esto para tocar el tema de la seguridad en este sector. Específicamente, Maynor, si usted nos puede indicar cómo se va a estar trabajando para este primero y segundo de noviembre, tomando en cuenta que también se va a efectuar un descanso largo para los guatemaltecos que van a visitar cementerios, entre otras actividades que también se van a estar realizando. ¿Y cuántos efectivos son los que ustedes tienen disponibles para la seguridad de los guatemaltecos? Muy buen día. Así es, ya hemos estado trabajando desde el principio de año en los diferentes cementerios. Asimismo, en el cementerio de zona 1 de Misco, tendremos desplazados por lo menos unos 300 elementos de la policía municipal en los siete cementerios que competen a la jurisdicción de Misco, así también como 350 agentes de la policía municipal de tránsito. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad, así también como la movilidad de todos los visitantes. En el cementerio de la zona 1 de Misco, se esperan más de 10 mil personas en los siete cementerios, por lo menos más de 30 mil visitantes que estarán visitando entre el 1 y 2 de noviembre. Así es de que mucha precaución en donde va a dejar su vehículo. No obstante, estaremos nosotros apoyando con nuestra policía municipal en las afueras de los camposantos. Maynor, si usted también nos puede indicar si para estas fechas se van a habilitar los reversibles, tomando en cuenta que muchas personas pueden llegar desde otros puntos de la ciudad, incluso departamentos, a visitar a las personas que se encuentran en estos cementerios. Así es, eso aún está en análisis, el poder mantenerlos reversibles en las horas pico. Sin embargo, nosotros estaremos desplazados en las afueras o cercanías de los diferentes cementerios. Abre ese cementerio de zona 1 de Misco, cementerio de las Flores, en la zona 7, cementerio del hermano Pedro, así también en San Cristóbal, que hay otro cementerio, así también como en Sacoj, en la zona 6 de Misco, y también en el cementerio de la zona 6. Así es de que todos estarán trabajando. Ese día no hay permisos, no hay vacaciones para nuestros agentes con el objetivo de garantizar la seguridad y la viabilidad de todos nuestros vecinos o visitantes. Muy bien, Maynor, amigo televidente, ya lo pudo escuchar. Estas son las acciones que se van a estar tomando específicamente para este descanso largo en el mes de noviembre, los primeros días específicamente. Con esta información y con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno es el principal. Gracias, Magalí, por esta información. Ya sabe, entonces, se están preparando las autoridades para poderlo atender y que de esta manera se pueda desarrollar toda esta actividad, que las visitas se desarrollen sin ningún tipo de problemas, porque especialmente las personas lo que buscan es esa tranquilidad que puedan tener para poder visitar estos lugares. Recordemos, Andy, que en otras ocasiones los cementerios han sido escenarios de asaltos y la noticia que acabamos de vivir hace unos días, precisamente con el tiroteo en el cementerio de la Zona 7, todo este contexto, pues, por supuesto, que tiene alertada a la población. Así que, precisamente por ello, las autoridades del área de Misco están redoblando la seguridad para poder, pues, brindar el espacio a las personas que llegan estos días del Día de los Santos 1, 2 y 3 de noviembre.